En la Asociación Correia Americana de Guadalajara Directivos académicos, señores profesores, de ayer, hoy y siempre, mis amigos, padres de familia, exalumnos, alumnos de Tlander, si están presentes, con mi presencia, permítanme la manifestación y agradecer excesivamente a vuestras honrosas, cordiales, sinceras palabras expresadas en el texto de la invitación a este inolvidable y significativo homenaje que ustedes me brinden. Por estos gratos y nobles gestos, que sin egoísmo alguno para tomar una decisión de con el nombre de Poliquinsar e Indemoral de esta cancha, reciban señores directivos o directores, demás miembros de la Asociación Correia Americana de Guayaquil, colegas profesionales de Guayaquil, colegas profesionales de Guayaquil, colegas profesionales de Guayaquil, siempre recordados, exalumnos, mi agradecimiento infinito. Concluyo expresando las significativas palabras de un gran filósofo, la gratitud es la memoria del corazón. Muchas gracias. Aplausos. 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 No es otra cosa que dar a conocer al mundo que el Colegio Americano de Guayaquil inmortaliza el nombre de Walter Bello en el día de hoy. La placa dice, Asociación Colegio Americano de Guayaquil, Cancha Deportiva Profesor Walter Bello, el directorio, los directores académicos, profesores y ex-alumnos de la institución, en homenaje a su trayectoria como profesor de deportes del Colegio Americano de Guayaquil, entregan este nuevo escenario deportivo. Esta obra se construyó e inauguró en septiembre 7, 2018, en la administración del directorio conformado por Doctor Honoris Causa Fersen León Villamar, Presidente, Ingeniero Cleber Coronel López, Vicepresidente, Ingeniero Rodrigo Beltrán Belastegui, Tesorero, Ingeniero Jaime Yehual, Banchón, Secretario. Gracias por ver el video.